El mejor flow de la zona, por nombre el MK Los dioses me vieron hacer con un don celestial Cinco estrellas por hora, al igual que en GTA Y clavándolas todas, Steve Carey en el NBA Se carga en la espalda el número 29 Cada que habla escupe frío, el hombre de las nieves Ya no es darle leve, ahora es darle con level Puros picks de nivel en la cancha, al igual que un relieve A paso firme, solo resiste el más fuerte Si no lo viste, no me sirven tus juguetes El aprenderme mis dictates es pa' subirme caliente Qué triste no ser del business, pero aún así meterse No me convence esa imagen que les venden Solo esperar a que cuaje, aunque no entienda la gente El mensaje es para mí, el mensaje es para el oyente Blindaje en mis recuerdos y que se relaje el siguiente Siempre he sido transparente con todas y todos Metáforas y las skills me salen por sí solos Podría hacer barras en el cypher pa' estar en el trono No necesito impresionarlos, aunque sepa cómo Ey, su aprobación no me interesa Pieza por pieza, la clave del rompecabezas Sin fajos en la mesa, me olvidé de hacerlo empresa Para ustedes un Cesar, pero esto recién empieza Como Hansel y Gretel, mis versos pura azúcar Cabeza de arriba abajo, no me lo niegan nunca No se fijan en mi escena, ahora resulta Mientras estemos nosotros, nos habla mal de Toluca Lo clásico, tabaco, pluma y libreta MVP del partido, siempre listo pa' la reta MK en la casa, decorando la receta Vestido de samurai para ganar el juego azteca Siempre he sido transparente con todas y todos Metáforas y las skills me salen por sí solos Podría hacer barras en el cypher pa' estar en el trono No necesito impresionarlos, aunque sepa cómo Siempre he sido transparente con todas y todos Metáforas y los skills me salen por sí solos Podría hacer barras en el cypher pa' estar en el trono No necesito impresionarlos, aunque sepa cómo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.